Bueno, 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 chavales, bienvenidos una vez más a este espacio VG Verdes Garage, el garaje de los hermanos verdes, donde ya lo sabéis, si me extrañáis de lo que quieres, y hoy vas a necesitar un paracaídas, porque vamos a prender el vuelo, chavales, si lo que estáis viendo es lo que estáis viendo, es un avión, y esto es Assetto Corsa, como siempre, aquí no hay ni trapa ni cartón, vamos a prender el vuelo en Assetto Corsa con un avión, chavales, estamos en Glencoe, ¿vale?, una especie de Lake Louise, pero en Escocia, muy guapo, y el avión, este mod, la verdad es que hace como 3 años que está en Assetto Corsa, pero, en Verdes Garage, tendría que estar, chavales, así que, aquí está, lo estáis viendo, tenemos el avión, está en Race Department, ¿vale?, pero, descripción, 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 toda la información necesaria, os la dejaré, os dejaré un link para Glencoe también, porque está muy guapo, vale la pena, y el link del avión no os lo puedo dejar, porque está en Race Department, y tenéis que tener cuenta, si no voy mal, así que no es tan fácil como simplemente dejaros un link, si tenéis cuenta, vais a Race Department y ponéis Plane Assetto Corsa, y seguramente ya os salga fácilmente, bueno, el que maneje Assetto Race Department, pues ya lo sabe, está ahí, chavales, nosotros vamos a volar, y vamos a volar, tenemos a todo el equipo, y nos hemos traído todo, bueno, primero vamos a comprobar, que sí, que sí, que estamos en un avión, que estamos en un avión, chavales, y como estáis viendo aquí, en el F5, no hay sonido exterior, ¿vale?, llevamos el sonido original que tenía el mod cuando me lo descargué, hace no sé cuánto, de todas formas, con el Content Manager, imagino que se puede cambiar también el sonido, como si le queréis poner el sonido de un turbo, imagino que no habrá problema, mientras se encaje, ahí lo lleváis, volvemos para adentro, porque adentro sí que lleva el sonido, creo que es el del Servico, ¿verdad?, juraría, pero bueno, chavales, vamos a volar en Glencoe, con este avión, lo vamos a intentar, vamos a despegar, que no es fácil, aguantar en el aire, no es fácil, y aterrizar es lo más difícil, vamos a intentarlo todo, chavales, y vamos a intentarlo todo a lo grande, para eso hemos traído el avión, chavales, no vamos a enseñar aquí las cositas por encima, vamos a escudriñar el mod, a ver si es que vale la pena esto, o no, ¿vale?, marcha primera, marcha adelante, y marcha atrás, y ya está, es lo que funciona, pero aquí, eso es todo, o sea que, vamos a ver qué es lo que sucede, chavales, estamos listos para despegar, vamos para allá, bueno, un momento, vamos a ver con la torre de control primero, Binotto, can you hear me? Ok, Pablo, yeah, I can hear you. Vale, entonces sí, estamos todos preparados, eh, Binotto, Binotto, what's the air temperature? Air temperature now, 25 Celsius. Perfecto, muy importante, porque para volar hay que saber cómo está la temperatura del aire, porque si no, no vamos a ir a pique. Bueno, chavales, se acabó el paliqueo, vamos a ver de qué es capaz esto, ¿vale? Venga, vamos, vamos a ver, mucho peso, no, Binotto, ahora mismo no te necesito, venga, pues muy bien, mejor, venga, vamos a ver, cogemos la carrería suficiente, no veo una mierda, pero me lo conozco, soy un piloto experimentado, y estamos en el aire, chavales, estamos en el aire, estamos en el aire, como podéis ver, estamos en el aire, y vamos a hacer de Assetto Corsa algo épico, como podéis ver, Glencoe es un mundo muy, muy grande, estamos volando, muchos kilómetros, muchos kilómetros a la redonda, y todo es conducible, hay carreteras por todo, hay trapos dentro de este mismo mundo abierto, hay un trapo de rally, hay un circuito, hay un circuito de RX, y hay un mundo abierto increíble, que si no voy mal, creo haberle ido en algún lado, que tardas 90 minutos en dar la vuelta completa al trapo, ahí lo dejo, chavales, mira qué pedazo de puente, mira qué pedazo de puente, tío, vamos a pasar por encima, vamos a ver, ese control ahí, vamos a ver, control, vale, perfecto, vamos a avisar del tiempo que nos queda, nos queda 20 minutos, mirad el puente, cómo lo pasamos por encima, madre mía, qué imagen, mirad Glencoe, esto sigue siendo Glencoe, hemos pasado ese puente, bueno, los cocheros pasan por debajo, creo que era la mejor forma de enseñaros este cacho de mundo abierto, porque sobre todo a la familia que estáis en Discord, tener en cuenta que puede caer este tramo, puede caer para el próximo server privado de los fines de semana que tenemos ahí, a lo cual voy a los sabéis, chavales, si estáis en la familia de Discord o suscritos, ojito al dato porque puede caer este mundo abierto, y si no estáis suscritos, pues estáis tardando, chavales, porque como podéis ver, todo esto son carreteras, aquí todo esto son carreteras, y mira dónde hemos despegado el boxe ese, y ya te digo, vamos volando muy bajo, cual colibrí, así que vamos a intentar dar la vuelta sin matarnos, el truco del avión, chavales, una vez que estáis en el aire, nunca ir en línea recta, nunca se los busco con los volantazos para girar de lado a lado, y mantener, buscar siempre los 150 km por hora, si queréis subir, mantener la velocidad un poquito más alta, y el avión tiende a ir subiendo, si queréis bajar, intentar mantenerla un poco más abajo, y el avión tiende a bajar, el punto estable está en 150 km por hora, y lo estoy diciendo como si fuera fácil, no lo que sé, yo me las estoy viendo ahora cartas para salir de aquí, pero chavales, como he dicho antes, soy un piloto experimentado, y vamos a dar la vuelta en algún lado de estos, vamos a colocarnos bien, veo que tenemos un hueco amplio ahí en esas montañas, vamos a cogerlo por este lado abierto, y vamos a dar vuelta lo que vais a afirmar, y ya creo que voy hasta intentar aterrizarlo, eso ya sería vamos, vamos ya, ahí sí que demuestro que soy un piloto experimentado, ya sabéis que en Verdes Garage, si no nos gusta hablar por hablar, vuelas bajo colibrí, vuelas muy bajo colibrí, pero qué bonito ese sol, por favor, estamos en el avión chavales, os estoy llevando de ruteo por Glencoe, vale, es tan grande, que necesito el avión, para enseñaros lo que se os viene a la familia, que estáis en Discord, y suscritos, porque este server va a caer prontamente, vale, vamos a dar la vuelta, porque nos basta chavales, no tengo dominado, estamos manteniendo la velocidad muy estable, nos va a bastar, nos va a bastar, hay que confiar en el avión, hay que confiar en el avión, está subiendo, está subiendo, está subiendo bien, ves, mantén los 150, y si quieres coger velocidad, un poquito más recto, sube, vuelves a girar un poquito, y lo estabilizas, chavales, yo os estoy dando aquí, una lección del avión, que es que, os tendría que cobrar, os tendría que cobrar, por lo que estáis viendo, chavales, pero aquí en Verdes Garage, no cobramos nada a nadie, aquí ayudamos gratuitamente, hacemos tracks gratuitos, editamos coches gratuitamente, y os montamos un server gratuitamente, toda la semana, digo, si, si, toda la semana, habéis oído bien, todos los días de la semana, hay un server de Verdes Garage abierto, y nos estamos pegando unas fiestas, que flipas, así que si te quieres unir, suscríbete, encontrarás los links al Discord, y en el Discord, encuentras toda la información, de ahí estamos todos liándola, bueno, chavales, creo que veo la zona de aterrizaje, espero que estoy viendo la zona de aterrizaje, vamos a dirigirlo, hasta allá, al final, este vuelo iba a ser más corto, mal, sí, mucho más cortito, pero sí que, madre mía, que guapo, nos está quedando este vuelo, Pablo, nos está quedando un auténtico profesional, ya ve, la verdad, chavales, desde que lo habré conducido varias veces, cuando me lo descargué, sí que le pille el rollo, pero puede que haga cuatro meses, cinco, aunque no lo toco, y lo he sacado hoy del garaje, me he pegado un vuelo, he visto que esto era como, ir en bici, no me he olvidado de nada, y he dicho, pues chavales, yo me tiro para el avión, tío, no veo la zona de aterrizaje, así que, a ver, vamos a hablar con la torre control, Minotto, where can I land? me cago en tío, pues estamos jodidos, entonces, creo que voy bien, vale, vale, creo que voy bien, vamos a intentarlo, chavales, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, a ver, necesito ver un poco, vale, tengo la referencia, chavales, vamos a intentarlo, somos como Indiana Jones, vale, tan 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 tan, bueno, no es el Brasil, perdón, bueno, vamos a intentarlo, porque este momento es delicado, vale, veo el aeropuerto, la referencia, vamos a aparcar al ladito, del avión, chavales, todo épico, ¿sabes? porque esto es un avión, que aterriza en el agua, vamos, vamos pequeño, vamos pequeño, vamos pequeño, vamos pequeño, vamos pequeño, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, uy, lo he invertido, espérate, uuuh, nos vamos al infierno, chavales, si, es el seaguisimo, tío, esto es lo que pasa, cuando te pegas, no pasa nada, chavales, cuando lo descarguéis, esto, es lo más normal del mundo, vale, hacéis, un reiniciar aquí, ir a boxes, y está todo colocado, no hay problema, no se os va a romper el ordenador, ni nada, la verdad es que el avión está gracioso, vale la pena, y si que necesitas una zona de despegue, si tienes la zona de despegue, chavales, lo tienes hecho, yo utilizo esta zona de despegue, porque Glencoe, si lo podéis ver, pues mira los boxes que tiene, vale, hasta ahí atrás, hemos salido, y hemos utilizado todas las rectas, para adelante, para irnos, para allá, y hemos despegado por aquí, encima de estas piedras, justito, pero por aquí, donde estamos ahora, más o menos, ya ha levantado lo suficiente, para que te vayas, para la esquina de la punta, chavales, el mod, oye tío, está gracioso, yo creo que vale la pena, si te lo ajustas, es que estamos dentro del avión, tío, y nada tío, race department, race department, ya lo sabéis, está el link en la descripción, de race department, vale, os voy a dejar, en este vídeo, os voy a dejar un link, de descarga, para Glencoe también, para que os hagáis con el track, recordar que, si estáis en la familia, este va a caer prontamente, en el server privado, de los fines de semana, así que, mucho ojito, con los coches, mods, etcétera, etcétera, podemos hacer, cositas muy guapas, ya lo estáis viendo, así que, nada, creo que por mi parte, nada más que objetar, no sé si enseñaros un poquito más, así el avión, esta es la única cámara exterior, que tiene sonido, creo, y yo os recomendaría, casi casi, empezar con esta cámara, métete dentro, cuando ya veas, con esta cámara, ves mucho, con lo cual, te es más fácil controlar, cuando entiendas, el funcionamiento del avión, en el aire, métete dentro, la idea es, mantenerlo en 150 km por hora, veréis que, hay que soltar, hay que mantener, de repente, se sube a 200 km, y sube a 200 km, tiras para arriba, y luego te matarás, son las cosas normales, y, no os frustréis, porque, es que vale la pena, echarle dos horitas al avión, y pillarle el rollo, porque, ya lo habéis visto, tío, está tan guapo, yo, chavales, por mi parte, nada más que objetar, hasta aquí, la locura de hoy, nos vemos, en la próxima. La Iglesia de Jesucristo